...y me vine en un taxi, fue cuando yo decidí venirme para acá y dejé a mi ángel que es mi abuela. A veces parece broma, pero yo escucho del sueño americano, sí, ¿quién no va a querer progresar? ¿Quién no quiere tener su casa? Porque en nuestros países pues desgraciadamente trabajamos para la comida, para la energía, para cosas básicas que tal vez una camisa, un pantalón, un par de tenis, pero para construir algo o para comprar un terreno es de años, no es de meses y con una estabilidad, un trabajo estable. Entonces yo nunca quise salirme y nunca, nunca y ¿sabes? Por las noches es algo que es estar acá, aparte de donde estuve de médico y puedo llegar a Estados Unidos y siempre voy a sentir este dolor. A veces escucho que sí, me puede llenar, tal vez porque puedo ganar, pero ya no voy a ver a mi abuela y entonces es algo que no lo cambié por nada. Y yo me vine y pues yo hablé en comar porque no tenía para subirme más para arriba y yo fui a comar y a mí me dieron de papeles. No voy a mentir porque yo siempre he dicho, tú vienes con algo, vienes con mentiras, luego a la vuelta estás ahí mostrando la verdad y das más pena quizás. Siempre me enseñó esta gran persona que uno tiene que el derecho, si pues no se da, pues no se da, pero usted habló. Yo puse mi caso, me dieron residencia para, me dejaron cita para un mes, pues me dieron la resolución. Yo estuve en Tapachula, fíjense que me hicieron pintar una casa y ¿sabe cuánto me dieron? Solo 200 pesos. Y la pinté por fuera y me esmeré como no tenía ni idea. Yo no le di precio, es cierto, ¿sabe por qué? Porque cuando uno llega a un país donde uno no sabe cómo es el pago, cómo es el trato, pero yo siento de que como humano no voy a utilizar a otro, ni así esté en el suelo, ni así esté en el suelo no lo voy a utilizar porque ¿sabe qué? Podemos ser muy millonarios, pero ante los ojos de Dios somos iguales. Y el merecido lo vamos a tener tarde o temprano, por querernos como poco usar, por ahorrarme mil pesos se destruye. Pues solo me dieron 200 lempiras. Bueno, vine yo y bueno, está bien, yo lloré, me vine. Luego llegamos a una casa y les dijimos que nos alquilaban y dijeron que ellos no aceptaban en su casa personas como nosotros porque éramos hijos del diablo, que éramos poseídos por demonios. Me dijeron así, ok, les digo, no, está bien, gracias, nos venimos. Nos quedamos durmiendo en el parque y yo me sentía triste, pero a la vez yo decía, no, Dios no me deja sola. Ese día, al siguiente día nos pusimos a jugar fútbol y fíjese que le tocaron las pompas a una chava. Y yo ya la había conocido y habíamos tenido que, hola, ¿cómo estás? Y yo creo que aunque yo sea lesbiana y usted puede ser hétero, un hombre hétero, y yo creo que el respeto tenemos que darlos ambos. No porque ella puede ser una chava como sea, pero el respeto se lo tiene que merecer dar. Si usted creció con ética o como dicen, con respeto hacia los demás. Nosotros la defendimos porque él le hizo así, no fue así, le hizo así y vinimos y la defendimos. Vino él y me pegó una patada en esto de acá y me dijo que me iba a matar. Y mi amigo, un amigo que conocí aquí, que es de Honduras, se metió y le rompió las cejas. Se metieron como tres. Y entonces, no, pues nosotros medio nos defendimos porque tampoco nadie se lo va a meter la boca, ¿verdad? Y entonces nos dijo que, me dijo, ¿sabes qué? Así, macho, te voy a quemarme. A los dos los voy a quemarme, nos dijo. Entonces vino la chava y nos llevó para la casa de ella. Y me dijo, voy a hablar con mi mamá. Y le comentó y nos dio dónde estar una semana la señora porque el esposo de ella es de militares. Entonces dijo, va a venir mi esposo y ustedes saben que no los conocemos. Y por una semana, pues esa semana ahí estuvimos. De ahí en Tapachula nadie nos dio trabajo. Me dijeron que fuéramos vestidos de, que yo fuera vestida de mujercita porque así no contrataban. Entonces mi amigo se regresó para Honduras porque a mí nos asaltaron. A mí me mandan una remesa, una amiga, y nos manda 40 dólares. Y entonces nos asaltaron y me dijo que él no quería sufrir lo que sufrí en Honduras. Yo le dije, ¿sabes qué, Leo? Nosotros estamos, porque la verdad estamos vulnerables a cualquier ataque. Y también hay gente buena. No, nunca lo voy a discutir, hay gente buena. Me dijo él que mejor se moría en su país. Y yo me quedé sola. Y yo lloré porque sí, ahí tenía como un apoyo moral, o sea, trabajo, no conseguía. Y yo le pedí a Dios que sí que me guiara porque yo no quería regresar a Honduras. No quería porque, o sea, yo sé que no tengo a mi abuela, pero yo sé que puedo ayudarla. Y si muero, va a quedar sola. Al menos no estoy yo físicamente, pero como le dije yo, porque ella siempre llora. Y yo le digo, no llore porque usted sabe que no es que la quise abandonar. Porque yo le dije, va, que yo sentía como tanto odio, como ganas de vengarme. Y me dice, no, hija, todos lo dejamos a Dios. Sí, a veces yo sé y creo en Dios y créanme que estoy aquí porque he tenido una fe. Porque a pesar de que he comido a las cuatro de la tarde, o un día no he comido ni para agua. Pero me ponía a orar y sentía que me llenaba el estómago. Me arrodillaba y yo decía, Dios, al rato a mí me regalaban comida. Se lo digo, que tan maravilloso, eran las cinco de la tarde. Y fíjate, usted sabe cuando uno no ha comido que le peguen un temblor, ¿verdad? Y yo sentí un temblor y yo dije, bueno, Dios, que sea tu voluntad. Si hablamos así, ¿cuánta gente en la calle no ha comido? Y hemos sido tan egoístas que cuando hemos tenido no hemos compartido. Entonces en eso me pongo yo y digo, cuando yo tuve nunca pude compartir. Entonces ahora, por cosas de la vida, me toca estar en el papel de otra persona. Y tal vez aquellas personas no blasfemaron ni se pusieron a renegar. Y yo dije, que no voy a renegar. Porque nosotros somos de los que le damos gracias a Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, uff, ahí sí, Dios aquí, Dios allá. Entonces yo dije, no, no voy a hacerlo. Lo que hago, que me ponga a orar. Porque yo siento que cuando uno ora, quita la neblina. Y yo le pedí a Dios eso. Y yo le pedí a Dios.